Sí, el tema de la inflación es al final clave. Además parece que en Europa están clasificando la inflación de una manera distinta. El tema de la inflación es sinceramente una tomadura de pelo, para mí. Y es un tema que me duele un poco y me afecta porque sinceramente es una de las excusas que se utiliza para realizar estos abusos monetarios. Para empezar, yo te diría que la inflación, que nos dicen que es un único número, la inflación es el 0,3%. En esta conversación tenemos dos inflaciones. Tu inflación es distinta a la mía. Y en esta sala tenemos unas cuantas más. Es decir, la inflación no es un único número. Es un número que depende del cálculo que tú haces sobre qué. Depende de millones de cosas. Pero para empezar nos han convencido de que es un único número, que no es verdad. Segundo, nos están diciendo que no hay inflación, que no es verdad. Sí que hay partes de la economía, claramente. Pues la tecnología. Algunos sectores, algunos, claro. Claramente. Pero en general, esta impresión de dinero tiene un impacto monetario claro. Y luego hay un problema. Y es que yo lo comparo un poco con el calentamiento global. ¿Hay calentamiento global? Bueno, no lo sé. Pero lo que estoy seguro es que si el termómetro se lo damos a un señor que se llama Donald Trump, aquí no hay calentamiento global. Porque él te va a decir, no, pues a mi casa no hay calentamiento global, ¿no? Esto pasa lo mismo si tú le das las llaves o la medida, el termómetro de la inflación al banco central, ¿qué te dice? No, evidentemente mi indicador no. Y cuando no les conviene lo cambian. Entonces, aquí hay un problema porque se ha generado esta creencia de que no hay suficiente inflación, de que el enemigo es la deflación, etcétera, etcétera, cuando esto es una barbaridad. Yo creo que estamos, hay un montón de los problemas que tenemos, en mi opinión, que es simplemente el debate, te diría casi filosófico, de corto plazo contra largo plazo, ¿no? De generaciones. De esta, decimos, un poco de abaricación entre mundo financiero y economía real, ¿no? Esto es un poco... Bueno, eso es claramente... Sobre todo percepción, el concepto de la percepción, el concepto de la emoción, porque cualquier cosa es suficiente para subir o vacar. O sea, quiero decir, pero esto es insito de la finanza. Sí, no, no debería serlo. No debería serlo, pero en realidad sabemos que es así, ¿no? Sí, pero se ha distorsionado más. Al final, cuando tú te crees... Y esto no se les puede culpar, sinceramente. Yo creo que... Bueno, o sí, pero desde luego se han visto en una situación complicada y han tenido que actuar con medidas imprecedentes. Ahora, claramente, se ha llevado demasiado lejos y te encuentras en una situación en la que no puedes dar la vuelta, ¿no? Y al final, pues es como una partida de ajedrez, ¿no? Tú vas avanzando, se van haciendo ciertas jugadas y ahora estamos en una posición, en mi opinión, altamente peligrosa y el mundo se está polarizando. Al final, este mundo de burbuja-antiburbuja, esta situación en la que el abuso monetario, pues da otras derivadas, ¿no? Lo que es la guerra... Ya no es una guerra de monedas, es la guerra comercial. Claro.